Decent Machinery, Decent Services A serie 919 soporta altas temperaturas, lo que garantiza un flujo de aire confiable en las operaciones de los hornos de cemento. Las curvas de rendimiento, incluida las clasificaciones de presión estática versus temperatura, demuestran una eficiencia óptima. El ventilador cuenta con impulsores dinámicamente equilibrados para un funcionamiento estable y vibraciones mínimas. Construido con aleaciones resistentes al calor, garantiza durabilidad. Decent Machinery ofrece soporte de instalación in situ para optimizar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria. Decent Machinery, Decent Services, contact us now.